¿Estás buscando cómo renacer armaduras? Bueno, te voy a dar una mano. Quedate porque este video de seguro que te va a servir. Está bien, ya lo bajaré. Tatsumi, siempre tienes que hacerte notar. Bienvenidos queridos suscriptroles, hoy te traigo un video que vamos a hablar exclusivamente sobre lo que es renacer armaduras. Vamos a ver... Te voy a hablar pura y exclusivamente de lo que son las armaduras renacidas, cómo conseguirlas, cómo optimizar el proceso. Un par de tips para que te sea más o menos más fácil y de paso para darte una ayuda si hay cosas que no te diste cuenta. Y vamos a tratar de que no dure una bestialidad de tiempo como guías que vi por ahí. Así que vamos a arrancar por lo que considero primordial. Las ventajas de renacer armaduras. Pará, ya sé, me vas a decir, ya sé qué hace renacer armadura, nos dan habilidades especiales. No, ¿sabías que hay otra cosa que te da renacer armaduras que quizás nadie lo tiene en cuenta? Bueno. Muy bien, vamos a arrancar. No tengo bien claro por dónde, pero por algún lugar vamos a arrancar. ¿Qué son las armaduras renacidas? Bueno, las armaduras renacidas básicamente son esto. Vamos a ir a fortalecer, vamos a ir a donde dice armadura, vamos a ir a donde dice códice o códice, la verdad que no sé bien cómo se pronuncia. Vamos a entrar ahí y nos aparece una lista de las armaduras que hay para renacer. Pero tengo muchas armaduras renacidas en este momento. Muchos de los consejos que te voy a dar justamente el día de hoy yo no los sabía en un comienzo. Y por eso empecé medio lento con esto de lo que es renacer armaduras. Pero vamos a tratar de que a vos no te pase lo mismo. Vamos a tratar de evitar que a vos te pase lo mismo y te quedes muy atrás como yo en el tema de renacer armaduras. Pero en fin, esta es nuestra interfaz de lo que es renacer armaduras. Los personajes que tienen una versión de la armadura renacida se encuentran en esta lista que vemos acá a la izquierda. Y básicamente qué es lo que nos da renacer armaduras. Además de lo obvio que la mayoría va a saber, quizás alguno no lo sepa, que nos cambian o nos modifican ciertas habilidades del caballero. Generalmente nos modifican una habilidad y la mejora la vuelve un poquito más OP. Además de eso nos da unos atributos especiales en los que es el pabellón del tesoro. Eso capaz que vos no lo sabías, ya vamos a ir a mostrarte eso. Pero hay armaduras que hay que tener en cuenta porque nos da realmente muchos atributos y muchos valores en el pabellón del tesoro a la hora que nosotros la renacemos. Por ejemplo, si nosotros renacemos la armadura de Libra, además de que nos dé lo que ya conocemos que nos modifica la habilidad de los 100 dragones, no voy a ponerme a leer lo que dice cada una de las habilidades porque eso lo podés hacer vos entrando directamente al menú. La cosa es que la habilidad cambia, mejora y se vuelve mucho más poderosa, a grandes rasgos diciéndote una explicación rápida. Pero además de esta mejora en la habilidad, lo que nos da renacer armaduras y algo que es muy importante, vamos a seguir con el caso puntual de la armadura de Libra. Nos vamos a ir a... salimos de todo esto. Vamos a entrar a lo que es el pabellón del tesoro acá. Vamos a ir a donde dice códice de armadura o códice, la verdad que ya no tengo pelota como se dice. Y acá vamos a entrar a lo que es la armadura de Libra. Y cuando la armadura de Libra está activa, además de cambiarnos la habilidad de los 100 dragones, esta armadura nos da estas bonificaciones de atributo que estamos viendo acá a la derecha. Nos da 270 de ataque físico y 0,8 de reducción de daño físico. Esta bonificación está activa para todas las modalidades de juego, o sea que está activa para el pvp. Y aclaro por si hace falta, este atributo es para todos los caballeros. No solamente para Doco de Libra, es para todos los caballeros en todas las modalidades. O sea, todos tus caballeros van a tener más 270 de ataque físico extra. No sé si estás dimensionando, no sé si entendés mucho lo que es esto, pero te quiero decir que es una brutalidad de daño físico gratis. Que cada caballero tenga más 270 de daño físico por renacer una armadura, la convierte en una armadura primordial para renacer. Sí, tengo los dos gatos ahí. Así como esta es la de Doco de Libra, que bueno es una armadura clase S, hay armaduras mucho más fáciles de renacer y que nos dan una bonificación gigante. Por ejemplo, la armadura de Pegaso. Actualmente a mí me está faltando un fragmento para renacer la armadura de Pegaso, pero la armadura de Pegaso es una armadura clase B y nos da más 180 de ataque físico. Esto también, por supuesto, que es para todas las modalidades de juego y es para el PvP. Es muchísimo. La de Nachi de Lobo nos da 17 y es muy fácil de renacer. Se renace prácticamente sola. La de Jabu tampoco es muy difícil de renacer y nos da más 35. La de Saga de Géminis nos da más 270 de ataque físico y perforación de daño físico. Es como la de Libra, pero con ataque físico. Y así, o sea, renacer armadura nos dan diferentes ventajas que no solamente son el cambio en esa habilidad activa que tiene el caballero. Muy bien, aclaro de eso, volvamos otra vez a esta pantalla. Y como les había dicho, yo no tengo tantas armaduras activas actualmente. Yo tengo unas cuantas que he logrado renacer de clase S, otras de clase B que he logrado activar y otras tantas que tengo listas para activarlas. Y tengo otras a media, como ya les había dicho, la de Pegaso, que estoy esperando que me salga ese fragmento que me está faltando. Pero bueno, ¿cómo se llega a esto? ¿Cuál es el consejo que yo te puedo dar para que puedas renacer armaduras de forma más o menos rápida y de manera óptima? Bueno, a eso es a lo que vamos a abocar el día de hoy. Te voy a dar un par de consejos y voy a aclarar de entrada que yo no he invertido plata para renacer armaduras. Todo esto lo he hecho de manera free to play. Así que si la verdad estás en la misma o si bien invertís un poco el juego, de todas maneras estos consejos te van a servir. ¿Cuál es el mejor consejo que te puedo dar y el central de todo esto? Es el ahorro, pero el ahorro inteligente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, poné mucha atención porque voy a tratar de explicártelo de la manera más breve y que mejor se entienda. Principalmente los cofres raros que son estos dorados de acá se puede reclamar gratuitamente uno por día. Los cofres estos, los comunes, los grises, los de bronce o como les quiera decir, se pueden reclamar una vez cada 12 horas. Vale decir que diariamente podés reclamar dos de estos por día y uno de estos por día. Principalmente no te tenés que olvidar de reclamar esto todos los días. Si querés poner una alarma en el celular, hacelo porque está bien. Ahora, a esos cofres que muy probablemente lo que venías haciendo era reclamarlos y abrirlos para ver qué tenían, no lo hagas. Los vas a guardar. Yo en este momento tengo cero porque acabo de abrir todo lo que tenía acumulados y te voy a explicar por qué. Normalmente lo que hace todo el mundo es reclamar un cofre y abrirlo. Reclama uno gris y lo abre, reclama uno dorado y lo abre. Eso es lo que no vas a hacer. Principalmente al cofre de armadura raro, o sea, a este, al dorado, a este de acá, a este no lo vas a abrir. A este lo vas a ahorrar, lo vas a guardar, lo vas a acumular, vas a juntar muchos de estos. A estos los vas a guardar y a estos sí los vas a abrir. A estos, si querés, juntate unos cuantos, andá fijándote, andá abriendo a medida que lo vas necesitando. Principalmente en estos cofres son los únicos cofres en los que salen fragmentos de armaduras S. O sea, donde sale Milo, donde sale Libra, donde sale Saga de Géminis, donde sale Acuario y donde salen los fragmentos nuevos de las renacidas también en el momento en el que salen. Los cofres dorados no los vas a abrir. Los cofres dorados los vas a ahorrar, los vas a acumular. Los que sí vas a abrir diariamente van a ser los grises. La cuestión es que a los cofres dorados no los abrás. Las cacas, no los tocas, los reclamas todos los días y los guardás. A los grises los abrís todos los días. Los grises cuando los abrás te van a dar oricalco y piezas de caballero A y B. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? El oricalco obviamente te sirve para reparar armaduras y a las piezas de caballero A y B que tengas, que no estén reparadas, o sea, a las que haga falta repararlas, a todas esas las convertís en guita, o sea, las convertís en polvo de oricalco. Dividir las piezas de los caballeros A y B nos va a dar este polvo de oricalco que tenemos acá. Y con este polvo de oricalco nosotros nos vamos a dedicar a comprar las piezas de los caballeros S que queremos renacer. A ver, algo que quede claro. Nosotros somos free to play. Si somos free to play, nuestro ingreso más grande de piezas de armadura que tenemos es la tienda. Es esta tienda que está acá, si no sabés comentar, o sea, está aquí la pantalla. Tienda de armaduras. Y acá es donde podés comprar por 4.000 o 3.000 fragmentos de oricalco, generalmente son lo que valen todas las piezas. Podés comprar piezas de los caballeros S. Entonces, todo lo que nos sale de cofres grises, las piezas que nos salen en los cofres grises, las dividimos y las convertimos en polvo de oricalco. Y con ese polvo de oricalco compramos las piezas que nosotros estemos necesitando. Incluso hasta yo te recomiendo que una vez al día podés actualizarla. Por ejemplo, yo ya la actualicé una vez hoy a la tienda y me costó 20 polvos de oricalco. Si la actualizo de vuelta me va a salir 40. Esta de 40, a menos que estés muy desesperado, yo no te recomiendo utilizarla. Pero sí actualizarla al menos una vez. La tienda por sí sola, todos los días se actualiza una vez, o sea que hay dos tiendas diariamente. Y si vos la actualizas una vez, vas a tener como una tercera pantalla. De esa manera vas a poder buscar mejor las piezas que estés necesitando. La cosa es que si nosotros hacemos religiosamente esto, de conservar los cofres dorados y abrir los grises, y volver todas las piezas de armaduras dañadas de caballeros A y B a polvo de oricalco, vamos a tener un ingreso constante de oricalco, que es lo que necesitamos para reparar las armaduras, y un ingreso constante de polvo de oricalco, que es lo que necesitamos para comprar las piezas que vamos a reparar. Ok, bien, hasta acá perfecto, dos grandes preguntas que tenés en la cabeza en este momento. Primero, ¿cuándo renazco entonces las armaduras de los caballeros A y B si cada vez estoy volviendo guita los fragmentos de sus armaduras? Bueno, cuando te salen las piezas completas, las piezas que no hace falta repararlas. Mirá, acá por ejemplo este caballero es un gran ejemplo para mostrarte eso. Como ves yo tengo todas las piezas de este caballero B listas para ser activadas. Pero, ¿qué pasa? Yo no reparé ninguno de estos fragmentos. Los cinco fragmentos de esta armadura me salieron completos. De tantos cofres grises que abrí, ya me salieron todos completos. La verdad que tampoco tengo ningún apuro por reparar esta armadura, por eso no la tengo activa. La cosa es que esta es la manera en la que te vas a manejar con los caballeros A y B. Vas a dejar que aparezcan las piezas completas. Es el mismo caso de Babel de Centauro, que ya me salieron tres y me faltan las otras dos. Como verás, los fragmentos no los tengo porque cada vez que me salen los convierto en polvo de ricalco y estoy esperando a que me salga el fragmento completo. Está bien, sí. Puede pasar que por ahí te falte solamente una pieza para completar toda la armadura del caballero A o B. Y está bien. En ese caso, sí, te podés quedar la pieza, el fragmento roto y repararlo para poder completar y activar la armadura. Sobre todo si es una armadura que te da una buena bonificación. Por ejemplo, habíamos hablado que el caballero de Pegaso da una muy buena bonificación de ataque físico. Bueno, a mí me está faltando un fragmento de esa armadura que es la cintura. Cuando a mí me salga el fragmento del cinturón, o sea, la parte rota del cinturón, obviamente me la voy a quedar y la voy a reparar porque la bonificación es tremenda. Lo mismo si aparece en la tienda. Si esta parte de la armadura aparece en la tienda, por supuesto que la voy a comprar y la voy a reparar. La idea es que más o menos consigamos todo lo más que se pueda del caballero A y B de manera gratuita, digamos. Que no la tengamos que estar reparando. Que se la consiga completa lo más que se pueda. Y el resto, toda la basura. Todo a polvo de oricalco. Entonces nosotros de esta forma vamos a ir armando las armaduras doradas para renacerlas. Comprándolas en la tienda. Comprándolas de manera eventual en la tienda, vamos a ir armando las armaduras que nosotros queremos y las principales del juego que más bonificación nos dan. Ahora sí, la otra gran pregunta. ¿En qué momento entran en juego los cofres dorados? ¿Cuándo los voy a abrir? Básicamente los vas a abrir cuando salga una armadura renacida nueva. Básicamente porque haciendo esto vas a poder ir armando las armaduras más viejas. Pero siempre que salga una armadura nueva, de la armadura que menos partes vas a tener es justamente de esa armadura nueva. Entonces, ahí cuando sale una armadura nueva vas a abrir los 20 o 30 cofres dorados que vos tenés acumulados. Porque en esos 20 o 30 cofres que vos tenés acumulados, te va a salir ya la armadura nueva también. Entonces de esta manera te vas a poder surtir de manera como estar actualizado con el renacimiento de armaduras porque te vas a surtir de fragmentos de la armadura nueva. Por ejemplo, yo ahora no tuve un carajo para abrir de Sagitario porque hace muy poco había salido la de Saga. ¿Qué pasa? Yo con abrir mis cofres acumulados cuando salió la armadura renacida de Saga ya conseguí 4 de los 5 fragmentos que había aquí. Y en el momento que salga el que me falta, me lo voy a comprar. Ustedes quizás dirán, che, pero no tenés el polvo de Ricalco para comprarlo. Te falta porque salen 3.000 o 4.000 y vos tenés 6.400. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a salvar, yo tengo una tracalada de armaduras clase A y clase B aquí para volverlas Gitan. Las hago después porque todavía no necesito el polvo de Ricalco. Así que todavía no las rompo, pero por supuesto que cuando necesite todo esto se va a volver polvo de Ricalco. Entonces de esa manera nosotros más o menos vamos a ir poniéndonos al día con lo que es renacimiento de armaduras siendo free to play. Esa es la manera de ahorro inteligente que yo te puedo ofrecer para que más o menos puedas como equiparar y más o menos seguirle el hilo a lo que es el renacimiento de armaduras cada vez que Gitter King nos saca una armadura nueva. Repasando muy brevemente todo esto, los cofres los reclamás todos los días, los grises los abrís, los dorados los acumulás. Los fragmentos de armadura rotos de caballeros A y B a la basura se vuelven polvo de Ricalco. Solamente te quedás y solamente usás los que ya están sanos y los que están listos para ser activados. Con el polvo de Ricalco que sacás de eso te compras los fragmentos en la tienda y los renacés con los mismos Ricalco que te vienen saliendo en los cofres grises. Si te está faltando Ricalco para reparar armaduras, por supuesto que podés comprar cualquiera de estas dos compras diarias que aparecen acá abajo todos los días y en cada actualización de la tienda porque está más que bien comprar esto cuando está faltando. Y a los cofres dorados que has acumulado todo este tiempo los abrís cuando sale una armadura renacida nueva. Por supuesto un tip extra, no te olvides que en el campo de honor, en las recompensas diarias, todo el tiempo estás consiguiendo en estos cofres de acá polvo de Ricalco común que siempre te va a venir más que bien. Y casualmente en la tienda también vas a poder comprar los volúmenes de habilidad de muchos de los caballeros que tienen su renacida. Es por esto que los caballeros con armadura renacida son los mejores caballeros para el free to play. Porque están competitivamente dentro del meta, tienen un buen lugar, están bastante bien equilibrados y son más o menos más accesibles que los caballeros banner. Y por supuesto también no dejemos de lado estos pequeños eventos que algo un poquito suman. Que por ejemplo cada vez que sale una armadura renacida nueva nos da estas misiones como por ejemplo abrir 3 cofres de material de armadura raro 3 veces por día. Y nosotros vamos a tener para abrir 3 por día. Y si lo hacemos nos va a dar 150 de polvo de Ricalco cada vez que cumplamos esta misión y 25 de Ricalco común. Puede que parezca poco pero todo suma y la verdad que ya que viene de arriba está bastante bien. Así que bueno mis queridos suscriptroles eso ha sido el video de hoy. Espero que te hayan servido estos consejos. Espero más o menos haberte ubicado un poco y que se haya entendido. Es un quilombo lo que te acabo de explicar pero espero que se haya entendido y hayas podido comprender el punto de toda esta cuestión de renacer armadura. Traté de ser bastante breve y espero que en ese afán de ser breve no se me haya pasado algo o no se me haya hecho un lío por ahí. Pero bueno cualquier cosa si te quedó alguna duda ponelo en los comentarios y cualquier cosa me doy una vuelta y te respondo. O ya te responderá alguien de la comunidad que siempre están respondiendo preguntas. Así que muchas gracias a los que se pasan por ahí respondiendo las preguntas. No te olvides del evento de reclutar camaradas. Te voy a dejar mi código en la descripción por si sos un jugador nuevo o un jugador que estuvo inactivo en los últimos tiempos. Y no tengo más nada que decir este fue el video de hoy espero que te sirva espero que te haya gustado y nosotros nos estamos viendo en el próximo video.